Saludos a todos y bienvenidos a este canal. Una aclaración respecto a los cambios de punto reino fue de una concesión a otra llamada técnicamente modificación al higafón, al código y al nombre del derecho minero. Bien, vamos a realizar aquí algunos aspectos importantes a tener en cuenta. Primero, que la duración de esto es hasta en cuanto pues permita el sistema presentar el higafón correctivo y preventivo en el sistema. Teóricamente hasta el 31 de diciembre del año 2024, pero esto puede cambiar en los meses de agosto, septiembre, julio y pueden aparecer nuevas resoluciones directorales, ministeriales, decreto legislativo, algunas leyes del congreso, etc. Mientras tanto, esto va a estar vigente en teoría, como repito, hasta el 31 de diciembre del año 2024. Ahora bien, ¿cuál es la figura que se aplica para esto, para el cambio de punto re-info? Vamos a llamarle nosotros así, de una concesión a otra. Técnicamente explicado se llama modificación en cuanto al nombre del derecho minero y el código, a lo que se declaró inicialmente y esto es por única vez para el sujeto en vía de formalización. Bien, el sustento a esto está en la resolución 503 del año 2019, MINEM, Consejo de Minería, en el anexo número 1, en el cual está establecido el procedimiento administrativo de modificación del nombre y código de derecho minero para trasladarse de una concesión minera distinta a la que declaró el sujeto de formalización re-info. En la evaluación de la solitud, en la primera parte, están los lineamientos generales que se deben tener en cuenta. ¿Cuál es esto para la admisibilidad de la solitud de sujeto de formalización? La concesión ha escrito, pues exponiendo las razones para trasladarse a una concesión minera distinta a la que declaró inicialmente. ¿Cuáles son esas razones? Una, que pues ya la concesión se haya extinguido, ya no hay más reserva, ya no hay más recursos que explotar, no hay acuerdos o consensos en cuanto al uso del terreno superficial, en cuanto también a los permisos quizás del contrato de cesión-explotación. Por eso, el titular minero puede haber ya iniciado operaciones con una declaración de impacto ambiental o cosas por el estilo que impidan el desarrollo de las actividades mineras en esa concesión por parte del sujeto en vía de formalización. Pueden haber muchos más otros sustentos y fundamentos que indica también el decreto legislativo 336. Luego hay que presentar la resolución que otorga la concesión minera del área donde desarrolla actualmente, el número de la resolución que otorga la concesión minera donde se ubica el área donde desea trasladarse, dos resoluciones, copia de cargo de recepción del IGAFOM en su aspecto correctivo del área inicialmente donde desarrolló. Pero aquí ya se hizo una actualización. Ahora debe ser una copia de la resolución que aprueba el IGAFOM en su aspecto correctivo de cierre para que esto sea admitido. ¿Por qué se hace esto? Para que ya de una vez proceda el trámite. Copia de cargo de recepción de presentación del IGAFOM presentivo correctivo del área donde se va a trasladar. Muy bien, hasta aquí son cinco requisitos que hay que tener en cuenta. Luego habrá una admisibilidad de la solicitud en caso de no cumplir los requisitos pues el procedimiento cae y si esto cumple pues avisan al titular. Pero en este caso lo recomendable es ya tener un contrato de cesión o dotación o la carta de aceptación directamente también del titular de la concesión minera donde se va a trasladar. Y si es titular de esa concesión pues simplemente presentar el título que acredite tal cosa. Luego realizarán visitas a campo y todo el detalle una evaluación técnica y el requerimiento de la resolución que aprueba el IGAFOM correctivo de cierre. Pero esto ya está así establecido. Vamos a ver ahora un caso ejemplo en el siguiente capítulo. En esta segunda parte la resolución que aprueba el traslado del reinfo o la modificación. Bien, para ello vamos a ver aquí vamos a ir al gobierno regional de Apurímac. En este gobierno regional hay una resolución de este tipo reciente del año 2023. Y vamos a ver acá resolución directoral 143-2023 DREM Mapurímac. En el visto la solicitud de registro total de fecha septiembre del 22 de modificación de nombre y código de derecho minero para trasladarse a una concesión minera distinta a la que declaró el minero en vía de formalización a que hay un RU y todo este asunto con el informe establecido. Un considerando conforme al decreto legislativo tal. Hace mención al decreto supremo 018. También acá pues hace una aclaración con el decreto, el artículo 10 del decreto legislativo 1336. Debe presentar un escrito exponiendo razones para trasladarse una concesión minera a otra. Todo eso son los considerandos. Ahora está la razón por la cual se sustenta la modificación. Es decir, que la modificación a que el sujeto en el presente párrafo puede pues solo puede ser otorgada previa verificación de campo debidamente sustentada. Es decir, en el campo, ¿cuál es la figura acá? Debe existir evidencia de actividad minera cerrada. Es decir, que haya existido una actividad minera y que ahora mismo se haya realizado un cierre. Eso tiene que existir. Si no, pues habrá consecuencias negativas. Es decir, si nunca hubo una actividad minera, pues probablemente en vez de continuar en el proceso le van a solicitar una exclusión del rey. Eso es una cosa de doble filo este asunto. Ahora, aquí en cumplimiento de la resolución 503.2019, donde establece los requisitos, pues esto está sustentado. Ahora hay una solicitud. Este sujeto envía de formalización. También presentaremos correctivo, preventivo, dos correctivos y uno preventivo, lógicamente, para sustentar la solicitud. Luego, hacen la revisión a campo. Pues hacen... Pues acá presentan nuevamente la modificación con el código del nombre. Hacen otro escrito, otro documento más que sustentan esta resolución y a dónde se ha ido trasladando. Y finalmente, pues van a tener que resolver. ¿Qué cosa resuelve? Aprobar la modificación por única vez de la información contenida en el registro integral de formación minera. Reinfo respecto al nombre del Código de Derechos Mineros, Río Pampas, instrucción related con código tal, al derecho minero, CIA, Mineral, Luna Fuerte, SA con código tal. Y finalmente, pues se aprobó con esta resolución y se ha trasladado. Ahora, si quieren ver todo el completo de la resolución y todo este asunto, lo voy a dejar en un link de la descripción del video para que puedan leer detenidamente. Pero, en sí, eso es aquel sustento para el cambio de punto Reinfo o la modificación del nombre y el derecho minero en el proceso de formalización llamado Reinfo.